Yo creo que además de los dos eventos que hemos tenido muy importantes para la Universidad Autónoma de Chihuahua, para la Conferencia de Ciencias Políticas, que es la graduación de nuestros jóvenes de licenciatura de Fulgrado y ahorita el cuadraquésimo tercer aniversario, bueno, pues de alguna manera seguimos con el compromiso de la adecuación y fortalecimiento de los talleres. Ahorita tuvimos la oportunidad de dar el banderazo de inauguración y adecuación de los talleres tanto de fotografía como de comunicación en lo que se refiere a multimedia. Y por otra parte comentarles también que se está haciendo un esfuerzo por generar un espacio que dentro de la formación integral de los muchachos es muy importante y sobre todo también de los profesores que es la activación física, la recreación, a través de crear un espacio para poder llevar a cabo estas actividades. Y se cuenta ya con el equipamiento, se cuenta ya con escaladoras, con caminadoras, remadoras, bicicletas, equipos de pesas. Y lo que estamos ahorita trabajando es en la ecuación del espacio, que estaríamos hablando de la parte donde está el domo y que consideramos que es la parte que podemos acondicionar.